Muy buenas, que tal, soy Capiro399, ya que estamos en un nuevo capítulo de las aventuras de Capiro Hoy vamos a terminar, ya, hoy, sí que sí, al menos a ponerla, vale Siempre sé que siempre digo lo mismo cuando nos ponemos con alguna construcción o algo Sé que siempre digo lo mismo, pero bueno, al menos hoy vamos a ponerla Bueno, antes que nada quería mostrarles esto de aquí, esto de aquí Que ya creció por completo esta, eh Maduro, es decir, que está completo y este va a poner un 57% Tengo una intriga, o sea, tengo una curiosidad Y si esto, o sea, mi duda es de si la regadera funcionará con esto Y si funciona, va a ser una chetada increíble Vamos a ver, no ha crecido nada, vale, o sea, creció, llegó a este punto hace poco Técnicamente es agua, o sea, no tendría por qué Y con esto, a ver si crece ¡Míralo! Si funciona, si funciona, si funciona Increíble nuestra primera calavera de esqueleto de Wither Vamos a quitarla, a ver si no sale para la lava Vale, perfecto Esto es una chetada, eh O sea, ahora mismo se me pasa por la cabeza, sí Me hago, en cierta forma, es decir, no utilizarlo O aprovecharme de esto La verdad que no sé, o sea, se me ocurrió antes y mira, sí, funciona Pero... Es que me puedo pegar un día completo ahí sacando calaveras Vale, creo que lo que deberíamos hacer No tengo comida Bueno, tengo aquí filetes Creo que lo que deberíamos hacer es Por ahora, no aprovecharnos de esta ventaja, vale Pero, sé que del Traconic Evolution, vale Voy a poner aquí... No, esto no No, aquí Vale, Traconic Eh, bueno, si han visto el tutorial sabrán de qué hablo Lo que voy a decir Y si no, pues se los digo ya Esto, vale, esto se utiliza para un montón de crafteos Y cada uno de estos necesita una estrella del inframundo Por lo tanto, necesitaríamos tres Cabezas de... Y aparte matar al Wither ¿Qué pasa? Eh, esto, mira Diez páginas O sea, veinte crafteos O sea, uno Todas las armas Vale Todas las armas Este encima Necesitamos cuatro para esto, vale Y... Bueno, ahora vamos con esto, vale Ahora vamos con eso Prepárense Vale, para el Ratón Nuclear Que no sé si lo llegaremos a hacer Porque no sé exactamente Es bastante complicado Vale, para la Resurrection Stone Para revivir al Dragón Hacen falta cuatro Esto para los sistemas de energía Y esto, pero esto no nos hace falta Vale, solo para las armas, vale Ya hace falta bastante Vale, hace falta Wither Core Ah, no Y este, como se craftea Vale, esto es con un Draconic Core Solo Vale, y luego este, vale Que para hacer uno de estos Hace falta cuatro de estos Ya esto es para todo el siguiente nivel Así que... Burrada, vale Sí, es verdad que las armas y armaduras Están bastante chetadas Pero es que cuestan una barbaridad Yo así, para el Sandia No sabía que me costaba tanto Pensé que... Que lo más caro era el huevo Pero no Son cuatro estrellas de... Del Inframundo, vale O sea, por ejemplo para eso Cuatro estrellas del Inframundo Serían... Eh... Doce calaveras de esqueletos de Wither Y serían... Cuatro Wither que tendríamos que derrotar Así que... Wow Por lo tanto, solo lo usaremos Si de verdad hace falta Y como tenemos tres... Calaveras de esqueletos de Wither Dijimos que la íbamos a usar Para... Eh... Una... Semilla del... Magical Crop Así que vamos a hacer esto primero Mira Pensaba ponerme directamente con... Vale, estos son nueve Diez, once, doce Eh... Ah, eh... Voy a hacer... Voy a hacer a craftear la... Es... La... Master Infusion Stone Creo que se llama A ver que sería con... No está por aquí Vale Vamos a... A la plantación de Magical Crops Y cogemos lo que nos hace falta Eh... Y eso Ay Dios Que era para arriba No No, no, no Que me tira Wow O sea, quedó... Habré quedado... Eh... Aquí Eh... Me llevo a caer y me mata Básicamente No creo que sobreviva eso Bueno Eh... Esto fuera Chicos No me queda espacio Bueno Voy a guardar cosas por aquí Voy a meter Eh... Voy a meter estas cositas aquí dentro Vale También tengo otras cosas que dejé de preparar en el capítulo anterior Eh... Sería... Ocho Pero ocho Quiero dejar una aquí No las dejé todas Ah... ¿Cómo era? Era... No, no, no Una a una ¿En serio? Bueno Ya está Vamos a la casa Y... Vamos a mejorar La piedra Pero ¿Por qué estoy tan Petado de cosas? Vale Esto... Vamos a dejarlo por aquí Para no confundirnos En las cosas Vale Esto era lo que tenía pensado Para... Ah Por cierto Que no he dicho nada Eh... Dije en el capítulo de ayer Que no sabía Si nos valía El sembrador Del... Esto no El sembrador Del... Del... Del manufacturing Y si Para este tipo de semillas Y estuve programas Haciendo pruebas Fuera de esta partida Vale Y si Si que funcionaba Todo perfecto De hecho No hace falta lava O sea Con el agua No funciona O sea No hace falta agua Con Eh... Vamos a ir haciendo esto Y les voy explicando Ya saben como va esto Así que Vale Esta me sirve para Para todas Eh... Como Con las plantaciones normales No les hace falta agua Vale Por ejemplo En la plantación automática No hizo falta agua Pues aquí Eh... No se Si me quede corto Me pase Bueno Pues aquí Creo que me hace falta Me hace falta Bueno Da igual Ya lo haré Ya lo haré A ver Si me hace falta No se cuantos stacks Pero Cuatro al menos Mmm... Que iba a decir Ya se me paso Eh... Vale Como en la plantación automática No hizo falta Agua Esta no es No hizo falta agua Eh... Aquí tampoco O sea Para Para la lava Vale Las plantas Estas Que si no lo digo Las plantas Estas Requieren De lava Pues Pues no No hace falta Que pongamos lava Cerca Vale Las piedras Estas ya Las podríamos tirar Ya con la super piedra Esta ya no nos hace falta Y vamos a dejar Esto aquí Ah no Espera Me hace falta Ocho Para crear Una Ah no 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 hace falta Más Claro Es que Eh... Wither Está aquí Si Vale Para estas semillas No es una semilla normal Es una semilla de esqueleto Por lo tanto Necesito Necesito Cuatro huesos Y lo otro Que duele más Que es mi inicio Mi inicio Vale Con dos stack Debería Valer Cogemos la super piedra Por aquí Vale Y esto Aquí Eh... También quiero Ya lo dije En el capítulo Anterior Quiero poner Joder Hace falta Dos stack más Y tengo Justísimo Pero no podría Estar más justo Aunque ahí Tengo algo Suelto Pero bueno Quiero poner Ya que el Mini Me Por cierto El Mini Me Está arriba Castigado Vale No lo he sacado Porque me da Una lata Increíble Ya lo vieron En el capítulo Ahí Es la locura Que estaba Haciendo Vale Esto ya Estaría Esto lo podemos Guardar Aquí Nos quedamos Sin mi inicio Pero bueno Semilla Normal Vale Eh... Mi inicio Azul Como lo llamamos Nosotros Hueso Vale Esqueleton Seed Las calaveras Por aquí Y mi inicio Morado Pues si Ya lo tenemos Ya perfecto Vale Vamos a dejarlo plantado Pero No le vamos a hacer nada Oh Vale Lo que voy a hacer Lo voy a dejar aquí Vale Esto no se lo lleva Porque no tiene Algún sitio Donde llevarlo Y como se Que se me va a Crasear en Minecraft Al ponerlo aquí Pues Lo pongo fuera De cámara Vale Y Así me acuerdo De De regar Un poquito Las plantitas Vale Vamos a lo que Está A lo que A lo que Íbamos Teníamos Todo esto Por aquí Toda esta locura Por aquí Para hacer Las dos Máquinas Primero El pistón Por aquí Nunca me acuerdo Como es esto En que orden Al revés Vale Y Serían Unas tijeras Vale Podemos hacer Una Perfecto Tenemos que hacer Macetas Dos macetas Colocadas por aquí El pistón En el centro La lámina De plástico Por arriba Y el bloque De maquinaria De fábrica Por aquí Vale Ya tendríamos esto Y creo que Estaría todo O sea Con esto Ya estaría todo Así que Vamos a ver Tilema Número 1 ¿Dónde lo colocamos? Tiene que ser cerca Para que los chung Estén cargados Y creo que Por aquí Va bien Lo que tiene Lo que tiene Ender Quarry Es que De todas formas No sé Que chung Tienen que estar Cargados O sea Al menos El de la máquina Si Pero Tienen que estar Todos los chung Cargados De la zona De mina Que le Indiquemos La verdad es que No lo sé La plantación Esta da Un poquito De pena Porque Como esto Lo pusimos aleatorio Está Planto por aquí No planto por aquí Pero bueno Se ha mantenido Lo que decía Da pena Ah Esto lo moví Vale Lo puse aquí Al final de la esquina Y miren Soy Soy de lo que no hay Ah no 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 Esto es el criador No 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 Vale vale Pensé que me había confundido Y que había Tenía que haberlo puesto aquí O sea El backup hopper Más cerca de aquí Pero no Me parece que ahora Los huevos de aquí No los cogen Y me los quedo yo Cuando paso por aquí Nah Ya está Bueno yo creo que Esto Lo deberíamos poner Por aquí Vamos a tener que Cortar Una Una casa De por medio Pero no O sea Ah lo que iba a decir Ya está Underquarry Tiene Vamos a tener que ponerle Ponerle No sé por donde Se lo ponemos O sea Sé que Reemplazaba La O sea No deja hueco Lo que está Por debajo de él Sino que lo reemplaza Por piedra Creo Creo que recordar Piedra quemada Vale Vamos a ponerle Las mejoras Las mejoras Vamos a ponerle Una por debajo No Por debajo va a ir La Vamos a ponerle Una Por aquí Y otra por aquí Esta De diamante Que quede vistosa Aquí Sé que no es la mejor manera Para ponérselo Pero Es lo más sencillo Vale Ahora Cofre Por aquí Y tendríamos que ponerle Por debajo El sistema de energía Así que El sistema de energía ¿Dónde tengo las tuberías? No me lo puedo creer Que me las dejé Capiro ¿Dónde tienes la cabeza? Por cierto ¿Y dónde ponemos La plantación? Yo estoy A mi bola O sea Yo no pienso mucho Las cosas ¿Dónde ponemos La plantación? La podríamos poner Dentro De No creo que sea No creo que lo ideal Fuese eso No podemos ponerlo Por aquí Vale Vamos a quitar Todo esto Tenemos que penansar En la plantación Yo creo que En la plantación Lo mejor Es hacer hueco Por aquí ¿Vale? Y poner Como la Ah Faltan las mejoras Por cierto Siempre se me queda algo Intento hacerlo todo Para Dejar un capítulo Para montarlo Pero no Siempre se me queda algo Quiero poner Una mejora Bastante grande Es decir La de Cuarzo Wards Aquí Esta Que era De 8 Por lo tanto Se queda en 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Así que si lo movemos 3 bloques Para acá 1 2 Y 3 Y la colocamos aquí Yo creo que estaría Bien Vamos a hacer Otra vez La cuenta ¿Dónde está esto? Si Nos hace falta También Barriles Como no Como no Terminaremos Hoy el Que desastre Que desastre De organización La mía Lo siento Chicos De verdad Bueno Vamos a hacer Lo que podamos 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Va a plantar Hasta aquí Esto lo tenemos Que eliminar Vale Dijimos justo Hasta aquí Por lo tanto Aquí irá El cosechador Vamos a ponerlo aquí Para que no nos de problemas Aunque Cuanto se apuesta A que el cosechador Lo pongo aquí Y acaba cogiendo El trigo Que está ahí En el pueblo Lo acaba cogiendo Ya verán Vale El cosechador Por aquí Y para que esto No esté Tan apretujado Quitamos esto Por aquí Sé que hay que quitar Más Más de todo Vale Vale De aquí Cosechará Las cosas Las guardará En un Cosechará Si Cosechará Las dos cosas Por lo tanto Necesitaremos Dos barriles Vale Vamos a ir a hacerlo Antes de que se me olvide Tenemos que coger También las tuberías Que no sé Por qué No estaban aquí Creo que las Ah mira Estaban aquí Estaban En otro lado Esto ya los guardaré En su sitio Todo cuando Cuando ya no Lo tenga que utilizar Y ahora Voy a necesitar Tres 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 Si Un cofre Un cofre Normal Por favor Tengo que hacer Craftear Un montón de cofres Dejarlos crafteados Para que no Tener que hacer un cofre Cada vez que lo necesite Y por qué Y por qué creo uno Si necesito 30 millones De cofres A ver Necesito Los dos barriles Son 16 Para los cofres Todos de estos Y Serían 7 Por 2 14 Para dos barriles Cofres Vale Esto por aquí Y los barriles Aquí los tenemos Y dijimos Las mejoras Vale Dos mejoras De cuarzo Dos mejoras Uff Y era Como era Vale Dos Cuatro Vale Esto está ya Por aquí Cuatro Necesito Solo Y Tres Seis De cuarzo Vale Sería Espera 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 Me faltaron Plástico Falta Plástico Aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Y Y Y Y Y Esto aquí Perfecto Vamos para allá Ay La granjita Que la hicimos La hicimos fatal A ver Tampoco está tan mal Funciona Pero No hay Excesivos problemas Pero no es lo mejor Bueno Bueno ya Dudo que la arregle Porque es que habría que mover Absolutamente todo E ignoran La cantidad de cables Que hay por debajo De eso O sea Es impresionante Todo lo que hay por ahí Debajo Y sería Y sería una auténtica Locura Además que me llevaría Una barbaridad De tiempo Pasar todo O sea Arreglarlo todo Vale Ahora Por aquí Serían los Estos Por aquí Voy a hacer todo esto Luego Ya lo enfocaré A la Ender Quarry Vale Pero Vale Sería Esto Para los citas Por aquí Y Dos aquí Que suban Bueno Si Así En realidad Me puedo ahorrar Este de aquí En realidad Si No no O sea Pensé en pasarlo por arriba Pero no Porque esto va a estar Cubierto de tierra Vale Para que no se vea Aquí 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 Y bueno Me quedo un hueco Pero no pasa nada Vale Un barril por aquí Otro barril por aquí Tengo que quitar esto otra vez Para poner Dos de estos Dos servos Uno por aquí Y otro por aquí Vale Deshabilitamos El redstone Y a este Le tocaría otro Vale Bloqueamos Vale Y pondríamos Lo hice mal Chicos Vale Hay que hacerlo como esto Hay que pasárselo por arriba Pero Solo hay que cambiar Solo hay que cambiar Esto de aquí Porque Esto si Se lo dejamos Vale Lo dejamos ahí Tranquilito Por el momento Y esto Se lo pasamos Por arriba Mismo Vale Ahí Porque esta va a ser la entrada Y aquí hay la salida Para los distintos sitios Por cierto Esto tiene que estar separado Wow Que Que de locura O sea Voy a terminar hoy Terminaré hoy Será El título Del Del vídeo Vale Vale Otro por aquí Ponemos esto de tierra Otro barro por aquí Y este por arriba Vale Este hay que ponerle El servo Que Lo tengo por aquí Que es activarlo otra vez Vale Ahora si O sea Porque esto No Ahora no Esto no pueden estar comunicados Porque van a ir a distintos sitios Por eso es importante Que estuviesen separados Aquí Esto Deshabilitar Y entonces Esto Las semillas vendrían por aquí Vale Todo esto vendría por aquí Y claro Capiro Primero Así bloqueamos No me des fallos Por favor Vale Y Y esto Que estaría aquí dentro Que no sé por qué No Por qué te lo tragas Vale Esto ya lo puedes mandar por aquí Y esto vendría aquí Vale Sin problemas No hay ningún craseo Milagro Milagro de Minecraft Vale Ahora Esto estaría por ahora completo Esto lo tendríamos que pasar Que no sé por qué lo cerré Lo tendríamos que llevar Al Que no sé dónde está Vale Aquí al sembrador Por aquí Esto hay que rellenarlo Vale Porque si no No planta Una mierda Vale Por aquí Perfecto Ok Y podríamos cerrar Porque Me molesta tanto La hierba Esta Al poner los bloques Y todo Vale Esto lo ponemos por aquí Claro Tampoco 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 Pero bueno Vale Vamos a poner Por aquí Pondremos Lo estoy poniendo Por esta parte Pero es que no sé Vale Importante Marcar hasta donde llega esto Uno Dos Creo que el arma Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Joder Nueve este ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Uff Justísimo Justísimo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Wow Quitamos las antorchitas Por aquí Si no molesta Habría que rellenar Esta parte de aquí Todo esto Pero ya me Ya me pondré a ello ¿Vale? Por ahora lo que va a hacer es no plantar por esta parte He dicho que ya me pondré a ello Por favor Ponemos El lava generator ¿Y esto para qué era? Ah vale Lava generator por aquí El crucible aquí Para que esto De salida Vale Naranja salida Entrada sería por la derecha El resto Apágalo Vale Aquí vendría la Electricidad O sea Aquí se generaría la electricidad Por favor Cable Aquí Saldría por ahí Ya Eso lo dejamos por ahora Vale Y aquí entraría Esto Vale Si Estaba yo pensando En mis cositas Vale Metemos esto por aquí Hasta aquí Vendría Esto Que deberías llevarlo ya ¿Por qué no lo llevas? ¿Por qué no lo llevas? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay algo que no Que no va Hay algo que no va Si esto ¿Por qué? Porque no tienes Energía tú Y por eso no lo pides Vale Para esto Para esto Y vamos a decir Vale Por aquí Esto es un poco rollo A ver Y tú Funcionas Con Lava Esto es la primera vez Que lo hago así De esta manera ¿Vale? Por eso me está contando Tanto Tú necesitas Lava ¿No? Tú no Tú Va a funcionar Y la lava La generas aquí Un poco Rollo Parece que no No podríamos empezar nunca Pero Nada Le pondremos Desde que le pongamos Lava aquí Ya debería todo Funcionar Vale Y La lava La tengo En sacar De aquí También Y por qué No Y por qué No lo hago Con carbón Porque necesito Un poco más rollo Vale Para la lava Necesito Líquidos O sea Necesito Transportar Algo Para transportar Líquidos Y espero Que tenga ya Grafteado Esto Por aquí Vale Bien Perfecto Debería poner Un waypoint Aquí Y así Nos ahorramos Este tiempito De paseo Vale Tengo hojas Aquí dentro Ya están Los Los Si Alguna vez Arrancare Aquí Esto se va a llamar En Espera 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 Que tenía que ser corto En Quarry Ya está Donde sale Vale Pero por qué Vienen tres zombies A ver Por qué Ah Estoy quedando Atrapado Niño Muera Por favor Venme a trabajar Tranquilo Ahora Más Más Mierda Para alimentario Como no Vale Esto se lo tenemos Que poner aquí Y No 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 Me estoy equivocando De De tubos Serían Estos tubos Así Ya está Vale Ahora Espero Tener Guardado Bueno Que me quede Porque sé que estuve Utilizando Cubos de lava No tengo cubos De lava Por favor Pues nada Al nether Un paseíto Al nether Si cargas Vale Perfecto Ya está ahí A ver Por dónde era Creo que era por aquí Que no he cargado todo el mapa Y no me puedo orientar Vale Por aquí Pensaba Con la costumbre De mirar Los cofres Estos Por las semillas Por si acaso Aquí hay otro Una barbaridad O sea La cantidad De Vale Con cuidado Aquí Vale Vale Eh No me queda Que pasa Vale Otro más Y ya está Y a casa Por favor Vale Si muero Si muero Y con todas las cosas Tan importantes Que tengo encima Ah espera A casa no Tenía que ir Al 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 ender Quarry Vale Y aquí Vale Esto empezaría A funcionar Ya A ver Hasta dónde Le cabe Son cuatro Cubos Cuatro cubos Le cabe Eh What ¿Por qué no funciona Y esto está bajando No No entiendo Energía almacenada Y Ah vale Vale Claro Está funcionando Ya Le está dando energía Pero No coge De aquí Claro Capiro Que le pusiste La entrada Aquí Por un lado Inteligente Soy Y ahora Si No Si No Ah vale Espera Por aquí También hay una salida Si 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 Hombre Está curiosa La La Interfaz O sea La 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 textura O sea Me gusta Está Original No Original No Nunca Nunca Se me ocurriría Que fuese así La interfaz Vale Y Esto Empezaría A generar Lava Y no sé A dónde La mandara Primero Vale Aquí Ya hay algo Y Y aquí Hay algo De energía Vale Esto Empieza A marchar Lo que pasa Que ahorita Se para Se parará Ahorita Vale A esta También le puedo Meter Los Cubos De lava Y que Empiece A generar Algo De energía Vale Perfecto Y Aquí Yo quiero Que Ahora Vale Ya tienes Todo Y por qué No Por qué No plantas Tú Quiero que Solo me Plantes Esto Vale Porque no Tienes Energía Claro Claro Ninguno De los Dos Tiene Energía Ahora Vamos Vamos a Pasar Energía Por aquí Por el Medio Vale Nos quedaremos Hoy a mitad Otra vez La verdad Es que Mi sistema Para Vamos a Aquí Porque si no No puedo Pasar Vale Y si Calculo A ver Perfecto Hasta aquí Uno para aquí Y otro para aquí Uy La verdad que Mi capacidad Para Administrar El tiempo En los Vídeos Da mucho Que desear Pero bueno Ya nos queda Bastante poco Vale Por aquí Ahora Vamos a Conectar Todo Vale Este Por aquí Espero que no Nos quedemos Cortos de Energía Si Fuese Así Si nos Quedásemos Cortos Sería Poner Otra Máquina O De Lo Mismo O De Ya veremos Como va Vale Si Falta Si falta Lava Si Falta Yo que Se Si Lo que Falta Es La Energía Y Sobra Lava Vale Ya veremos De Momento Lo dejamos Así Joder Que lata Aquí Vale Faltaría Esto Habría Que Llevarlo También A la Ender Quarry Que es Lo Principal O sea La idea Principal Era Llevarlo A la Ender Quarry Y Esto Perfecto Ya estaría Claro Las plantas Es que es increíble Las plantas Hasta en tierra O sea Esto no lo puedes plantar En tierra A mano Al menos Ah mira Está quitando Toda la Ah no Es esto Creo que es el cosechador El que está quitando La Si Que genera La semilla Vale Esto hay que cambiarlo Y ponerlo A infiedra Porque Mira Está creciendo Y todo Vale Pero Me imagino Que al menos Vale Para hacerlo Correctamente Vale Lo pondríamos De Infiedra Vale Lo haré Ahora En un momento Fuera de cámara Y Y esto Vale Esto es la lava Que no se usa Para acumularla Faltaría Si Faltaría Cambiar esto De 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 bloques De nether Que lo haría En un momento Y Ya luego Pondríamos Pues Por aquí Más o menos La Si Por aquí Podríamos poner O incluso Aquí Desde aquí Podríamos ponerla Vale No tiene por qué Ser cuadro perfecto Así que En rectángulo Vale En forma de rectángulo Yo que sé Que esta Que una de las esquinas De la enderquarrie Sea esta Vale Lo podemos hacer Perfectamente Y no tenemos que Llevar esto Muy lejos Yo creo que sí Y Pues nada Quedaría Muy 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 poco De hecho La vamos a colocar Ya Vale Decía que la iba a colocar Vale Y vamos a colocar Las cosas Y eso hemos hecho Vale Esto La enderquarrie Aquí Todo esto Vale Quitaría todo esto De tierra También Al menos esta zona Ponerla bien De tierra Y Vamos a poner Siltouch Por aquí Se conecta ¿No? Si Y esto Por aquí Espera Vale Si ven Si le damos aquí No ha detectado La zona En la que tiene Que Minar Vale Y va a ser Desde aquí Hasta donde Chicos La verdad es que Por decirles Pongamos lo que le pongamos Nos acabaremos seguro Quedando Cortos Porque Mira hay papas aquí Debería cogerla Vale ya perdí Wow Ya perdí Desde donde la había Puesto A ver Aquí No Esta línea Si Esta línea Vamos a ver A no A no desviarnos De esta línea Porque si no Vamos bien Vale Por aquí Esta línea Estropeamos los cultivos Pero no pasa nada Yo creo que hasta aquí Por ahora Vale Wow Increíble O sea No sé Si habrá problemas Con la carga de chunks Estos de aquí No los va a cargar Si estamos en la En la casa Vale pero Nosotros lo intentamos Uff Creo que sería un poco Complicado ponerlo Desde aquí Vale Vamos a retroceder Un poco Desde aquí Pero Ya que nivel Creo que a este Bueno yo creo que Vamos a dejar el video Por aquí Creo que hay que ponerlos A la misma altura De hecho Si no Vamos a seguir Es una antorcha Fija O sea No No la podemos Traspasar Cuidado A lo mejor Ahí se ve El cambio De la tierra O sea De la piedra Vale Por aquí Hasta donde Nos quedamos Sin comida Ya no puedo correr Así Así a ojo Aquí Vale No está No está bien puesto Porque me imagino Que tendrá que tener Un interface Pero Habrá Alguna Partida En la que No se me Crase El minecraft O sea Ahora No le encuentro Explicación La verdad O sea Y vamos por aquí Por cierto Antes de que me olvide Me acabo de dar cuenta De que Acabo de O sea Hace un momento Hice la La review Del mod Cheiros Mínimas Vale Que es el que tengo Instalado Y no me había dado cuenta De que se me había Cambiado de lado O sea Ustedes lo verán Me imagino que A lo mejor no han Si no han entrado A la review Del Cheiros Mínima Vale Para 1.9 Eh Se habrán dado cuenta Desde el principio De que tenía El minimapa En el sentido contrario Es decir Lo tengo ahora En la esquina superior izquierda Donde los demás capítulos Lo he tenido En la esquina superior derecha Y de hecho Lo voy a cambiar De sitio Edit mode Vale Aquí Esto está todo cambiado Con respecto a Está muy mejorado El El mod Con respecto a La 1.9 De ahora Que salió Vale Pues no No va Me imagino que Tendré que ponerlos A la misma altura Eh Vamos a dejar el capítulo Por aquí Y El próximo capítulo Les prometo Vale Me quedé dudando De seré capaz De hacerlo En realidad Pero no Si Les prometo Que Lo terminaremos Y Mi intención es Al menos Cambiarla Vale Ahorita empezaremos Con el Epicraft Pero eso ya No se los prometo Vale Pero al menos Cambiarla La Osea Ponerla Una buena Iluminación Con Una buena Iluminación En la casa Vale Que está todo Lleno de antorchas Bueno Bueno Ya no tan lleno Porque el Minimi Empezó a quitar En el capítulo Anterior Las antorchas Por cierto El Minimi No le he dado De comer El pobre Chico Toma ¿Quieres Unas papas? ¿Quieres papas? No come Está En huelga De hambre No come Pobrecito Vale Hasta aquí El capítulo De hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un like Y suscribiros Para más Adiós ¡Gracias!